Se inauguró el Laboratorio de Biotecnología Reproductiva Ganadera. Con tecnología de última generación, el INTA estará acompañando a más de 15.000 productores ganaderos de la región de Seraya Central, desde el Centro de Desarrollo Tecnológico de Nueva Guinea, fortaleciendo la estrategia de mejoramiento genético bovino. Presentándoles lo que tenemos en el Laboratorio de Biotecnología para la reproducción bovina, donde se les ha explicado cuáles son los servicios que vamos a estar ofreciendo, cuáles son los servicios que van a llegar a la disponibilidad de las familias ganaderas de la región. Prácticamente con equipos y tecnología de punta, en cuanto a los factores, que van a ir a diagnóstico productivo, donde podemos dar a conocer al productor, más allá de características simples, características microscópicas, por así decirlo de la calidad del todo o de la calidad de material genético que tiene. Esto es todo un sistema, porque se integra la finca, se integra el animal, se integra el laboratorio, los equipos de evaluación, los equipos de selección y todos los protocolos que se manejan a nivel internacional o los protocolos estándares para lo que es el envasado de semen. Además, el laboratorio brindará servicios móvil, lo que quiere decir que hasta la finca de los productores se estarán tomando las muestras de material genético para la realización de los estudios y análisis de calidad. Asimismo, se brindará el servicio de material genético mejorado, avances en investigaciones sanitarias y ganaderas.